muchos me preguntáis por qué das clases en español pero usas blender en inglés bueno es a propósito y aunque he hablado de ello en otros vídeos he decidido hacer este para enseñaros a poner blender en español por qué no hacerlo y qué hacer entonces para facilitar las cosas lo que tenemos que hacer para poner blender en español es simplemente irnos al menú edit preferences y aquí vamos a buscar la opción de interfaz es que aquí abajo tenemos la opción de un panel que pone translation si lo activamos ahora mismo se estará traduciendo todo y aquí tenemos que decirle el idioma el automático por defecto va a el idioma de nuestro sistema operativo si eso está disponible pero podemos venir por aquí y utilizar por ejemplo pues el español y veis que automáticamente ya tenemos todo blender en español no hay nada más que hacer es que ahora si nos ponemos por encima de cualquier cosa todo está en español o al menos casi todo podemos ver por ejemplo que hay ciertas cosas que no están traducidas y esta es uno de los problemas de usar blender en español que no todo está traducido o no todo está bien traducido pero bueno de eso voy a hablar ahora hay principalmente cuatro razones seguro que hay muchas más para no poner blender en español desarrollo documentación coherencia y comunicación vamos a verlas una a una y luego os doy la solución definitiva los lenguajes de desarrollo están en inglés blender se desarrollan en inglés las herramientas y opciones se bautizan en inglés si queremos adentrarnos un poco más en el desarrollo crear herramientas o addons vamos a instarle inglés sí o sí los desarrolladores sean de donde sean hablan entre ellos en inglés nos guste o no y esto significa que la documentación de las novedades está siempre en inglés es posible que algunas partes se acaben traduciendo pero no todas y las que se traducen pueden tardar un tiempo desde el lanzamiento por ello si nos referimos a una opción en la documentación a menudo deberemos buscarla en inglés o será más fácil encontrar información en inglés que en español el hecho de que blender al igual que muchos programas se desarrolla en inglés hace que a veces la traducción no sea coherente y a menudo se usa la jerga del 3d que no tiene una traducción literal por lo que a menudo el intentar pasarlo al español acaba dependiendo un poco del criterio de quien lo está traduciendo esto es uno de los motivos por los que otros programas de 3d o diseño aunque antiguamente ofrecían varios idiomas ahora sólo es posible usarlos en inglés y es que esto favorece la comunicación imaginaos que vais a un evento con otros artistas que vais a ver un tutorial online o que queréis reportar un bug si cada uno usará blender en su propio idioma no nos podríamos entender pero esto va más allá de blender si hablamos con usuarios de otro software de 3d y mencionamos herramientas u opciones en inglés seguramente podamos entendernos pues todos los programas usan una jerga similar pero si decimos los nombres en español siendo que como decía hace un momento a menudo son términos técnicos que no tienen una traducción y que lo traduce se lo tiene que inventar pues no nos entenderemos porque cada uno le llamaría de una manera esas opciones a fin de cuentas usar un programa en inglés o en español tampoco ayuda demasiado yo empecé a hacer 3d con 3d estudio max cuando todavía se podía poner en español y acabé dejándolo en inglés porque al final el nombre de las opciones me decía tanto en español como en inglés extruir o extrude cinemática inversa o inverse kinematics en los dos idiomas sonaba chino y hasta que no hice pruebas y sabía lo que hacía cada una de las herramientas de poco sirve entender las palabras en sí no obstante aquí os dejo mi recomendación dejar blender en inglés y poner los tooltips en español pues mi recomendación es venir aquí a las preferencias de usuario como hicimos al principio y vamos a seleccionar el idioma español pero sin embargo vamos a desactivar aquí la opción de interfaz lo que hará esto será que la interfaz en sí todas las opciones estarán en inglés con su nombre original pero sin embargo si nos ponemos encima de una opción la descripción de esa opción que aparece lo que se llama el tooltip aparecerá en español que ya veis que ahora podemos ir ponernos encima de cualquier opción y los tooltips nos saldrán con unas descripciones en español que creo que es una opción perfecta porque significa que tendremos la misma interfaz que la mayoría de la gente y nos podremos entender y buscar en la documentación y demás pero sin embargo si nos ponemos encima las descripciones y explicaciones de las herramientas opciones son en nuestro idioma y esto pues quizás nos ayude a entender lo que hace por supuesto si al principio os ayuda usarlo en español al completo adelante pero lo más probable es que en algún momento tengáis que hacer el cambio a inglés y os cueste adaptaros a los nuevos nombres y un consejo extra aprende al menos un poco de inglés abre puertas en el mundo del 3d va en serio estás de acuerdo si no deja tu opinión o consejos al respecto de los comentarios espero que te guste y hasta la próxima